Muy buenos días amigos y amigas Hoy en esta fresca mañanita Muy nubladita Y al canto de los gallos les quiero mostrar Mi hermosa planta Miren que color tiene Es una rosa del desierto Con unos colores muy hermosos Esta bañada de flores Y de botoncitos Aquí tienen botoncitos chiquitos Que todavía no abren Y miren esta flor Parece una rosa Por eso le llaman rosa del desierto Les voy a Decir los cuidados de las rosas del desierto No deben de darle riego diario Nada más cuando miren la tierra seca Y esta planta Se reproduce Por esquejes Por coditos También por semilla Para que la planta De semilla No hay que quitarle la flor Ya que esta la flor marchita Ahí se deja No se quita Y ya vienen los insectos Polinizadores Como las abejas O mariposas Ellas son las que hacen el trabajo De polinizar las plantas Para que haya más semillas Se me olvidaba decirles Es una planta de sol 100% sol Para que tenga flores Su abono Es de cada mes Siempre la tendrá florecida Si esta pleno sol Y le pone su abono Cada mes Para flores De cualquier abono que sea para flores Le sirve a esta planta Saludos A todos los suscriptores Las personas que todavía no se han suscrito a mi canal Los invito a que se suscriban O priman la campanita Para que les llegue la notificación Pueden compartir los videos con quien gusten Saludos Y hasta luego